Hola a todos, ¿sabéis esa sensación de cuando vas al médico y vas jodido? Y llegas y ni te saluda, te trata como un número, ni siquiera como un paciente, cuando te habla lo hace mirando al ordenador, te da unos papeles, hasta luego, hasta luego. ¿Qué falta de empatía, verdad? En un trabajo así, ¿verdad? Pues eso en todos los trabajos habría que tener, empatía. Y en especial en mi oficio, en la Fuerza del Corpo de Seguridad. ¿Qué importante es la empatía con las víctimas, con las personas que te requieren? ¿Qué importante es esa empatía? ¿Puede ser que te venga una señora diciendo que le han robado su monederito? A lo largo del día te vienen 500 personas a decirte que le han robado su monedero. Pues mira, pues usted denuncia y ya está. Pues no, porque para esa señora, en ese momento, es lo más grande que le ha pasado. Y dentro del monederito ya va la foto de su nieto, o el DNI de su marido fallecido, o el poquito dinero que ha tenido para atar. Entonces, un poquito de empatía, por favor. Igual, en los grandes casos, en personas que están dando su último aliento, en gente que está viendo a su familiar dando el último aliento, en víctimas reales, empatía, empatía, que se sientan apoyados, que sobre todo, estás al servicio público. Y ese 100% de empatía que solicito es el 100% de dureza que exijo cuando estás actuando con agresores, con delincuentes, conforme a ley, pero dureza. A esa gente no quiero empatizar, no necesito empatizar con ellos. Hay que aplicar la ley. ¿Para qué quiero empatizar con ellos? Que sientan que le está cayendo el peso de la ley, conforme a ley. Esto que estás viendo tú, aplícatelo también en tu trabajo, en cualquier trabajo, en especial en los que la gente te requiere. Un poquito de empatía, un poquito de empatía. A mí me da igual que, por ejemplo, el médico que te hablaba al principio, está haciendo muchas horas, le paguen mal, tenga no sé cuántos pacientes por consulta, no sé qué, me da igual. En ese momento yo soy tu paciente. Igual que en cualquier trabajo, en ese momento es tu cliente, es tu paciente, tu cliente o el ciudadano que viene a pedirte ayuda. Es tu trabajo, hazlo bien. Te hará mejor persona a ti y hará mejor persona al otro, seguro. Ese feedback, ese no hay que perderlo. Seguramente lo dan los años, ¿vale? Los años, al principio las intervenciones tácticas, drogas, persecuciones, es lo que más te gusta, luego las humanitarias son las que más te gusta. Ayudar a la gente, es sentir que la gente en sus momentos malos sienta que hay alguien ahí apoyándole y que realmente le apoye y que dé todo para ayudarle en ese momento que está pasando tan crudo. Muy harto de los prepotentes, muy harto. Soy José Pedro y me despido desde el búnker. Soy José Pedro y me despido desde el búnker.